hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar una sencilla y rica receta de patatas a la carbonara comenzamos cortando las patatas le dejamos la piel y yo en este caso las voy a cortar en gajos pero las puedes cortar en tiras en bastones lo que tú prefieras si es importante que sean todas más o menos del mismo tamaño para que se cocinen por igual ahora vamos a lavar las patatas varias veces así le vamos a quitar el almidón y nos van a quedar más crujientes ya cuando veamos que el agua sale limpia las vamos a escurrir bien y las vamos a poner sobre un paño de cocina que esté bien limpio y la vamos a secar le quitaremos todo lo que podamos el agua las pasamos a una fuente un recipiente que sea apto para horno le ponemos un hilito de aceite de oliva yo las voy a hacer al horno pero si lo prefieren las puedes hacer fritas o incluso la freidora de aire nos la llevamos al horno a 200 grados con calor arriba y abajo hasta que veamos que las patatas están hechas están doradas mientras vamos a preparar la salsa carbonara cortamos media cebolla en trocitos vamos a laminar también unos champiñones y unas lonchas de bacon o panceta que la vamos a cortar en trocitos ponemos la panceta en una sartén sin aceite ni nada la llevamos al fuego y lo vamos a dejar cocinar durante varios minutos hasta que veamos que para la panceta comienza a coger color entonces es cuando la vamos a sacar en un plato le vamos a escurrir bien la grasa que ha soltado y lo vamos a reservar como veis la grasa que ha dejado en la sartén lo voy a desechar limpiamos la sartén y le ponemos un hilito de aceite de oliva la llevamos de nuevo al fuego y echamos la cebolla la salteamos unos minutos y le ponemos los champiñones un poquito de sal y a fuego medio lo vamos a dejar cocinar hasta que comiencen a coger color y veamos que la cebolla y los champiñones ya están hechos entonces le añadimos el bacon que teníamos reservado el bacon o la panceta y en este caso la leche evaporada puede usar nata para cocinar o crema de leche igualmente 200 mililitros un poquito de pimienta recién molida lo dejamos hervir unos minutos a fuego medio hasta que veas que la salsa comienza a coger una textura un poco más cremosa apartamos nuestra salsa carbonara del fuego y se la ponemos sobre las patatas las puedes comer tal cual las patatas con la salsa carbonara pero yo lo he puesto en un recipiente que puedo meter en el horno le voy a poner un poco de queso rallado por encima y lo voy a gratinar unos minutos en el horno solo que funda un poco el queso y que coja un poquito de color si no lo quieres poner en el horno lo puedes poner también en el microondas un poco para que funda el queso y si no pues nada no hace falta que le pongas el queso eso sí un queso que esté bueno lo da un toque riquísimo ya tenemos listas nuestras patatas carbonara espero que te haya gustado esta receta como siempre te doy las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho y que si activas la campanita no te perderás ni un solo vídeo de los que subamos nos vemos en la siguiente receta hasta luego